Ante esta complicación, además del coronavirus, que agudiza esta decadencia argentina, no se hace un acuerdo para sacar al país adelante. Claro. El argumento mío es que este acuerdo no es posible. Y no es posible porque no hay un marco común que lo haga viable. Tanto es así que pactos electorales en la Argentina ha habido únicamente cuando los representantes de las dos distintas concepciones políticas a las que ahora voy a aludir, estaban fuera del poder. Fue el ejemplo de la obra del pueblo en 1970, pidiendo a la dictadura militar el retorno al régimen electoral. Precisamente cuando Perón estaba proscripto, y usted bien describe que a través de un referente paladino habla con Balvin para hacer un principio multipartidario para que vuelvan las elecciones. Exactamente. Ahora, cuando vuelven las elecciones, salen a la luz las diferencias. Hay una visión que yo llamo autocrática, que ha dominado la historia argentina por lo menos desde 1930 hasta acá. Esta visión autocrática de la política, voy a dar dos ejemplos, define a la democracia exclusivamente como un procedimiento periódico para elegir a quienes mandan. ¿Sería la democracia formal? Más que la democracia formal, simplemente un procedimiento, un método para saber quiénes son los dirigentes a los que hay que obedecer. Y esto relega a un lugar totalmente secundario a los otros poderes del Estado cuando se trata de hablar del gobierno. ¿Por qué? Porque gobierno se identifica no con poder ejecutivo, sino con Estado mismo. El que ha sido o la que ha sido elegido o elegida, tiene derecho a subordinar en toda la medida de lo posible al legislativo y a someter hasta donde le resulte fangible al poder civil. Le hago una interrupción en el razonamiento. Esa absorción de gobierno-Estado, lo mismo como una fusión, ¿es solo del peronismo o usted lo adjudica a todo el sistema político? Bueno, en el caso de la Argentina, no es exclusivo del peronismo, simplemente porque desde 1930 hemos tenido seis dictaduras militares. Entonces, en el caso de las dictaduras militares, obviamente, la identificación entre gobierno y Estado ha existido. ¿Hablaba del sistema democrático yo en mi pregunta? Ah, no. En el caso del sistema democrático, efectivamente, es propio del peronismo. Con reverberaciones. ¿Por qué? Para esto tengo que introducir la segunda concepción de la política, que en realidad es la que defiende nuestra Constitución y que no ha tenido demasiada vigencia histórica en el país. Según esta concepción, establece que la Argentina tiene un régimen de gobierno representativo, federal, republicano, es, en esta perspectiva digo, que se diferencian los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, se garantiza la independencia de estos poderes y, por supuesto, hay elecciones periódicas. Pero las elecciones periódicas no son todo para definir la democracia. Por supuesto. La democracia requiere muchas otras instancias, como la separación de poderes, la existencia de controles sobre la administración pública, la libertad de prensa, la libertad de enseñanza, etcétera. Fíjese usted, si yo asimilo Estado y gobierno, bueno, usted es un gran experto en comunicaciones. Usted recordará que Radio Nacional se llamó antes Radio del Estado. Sí. Bueno, esta concepción de Radio Nacional igual Radio del Estado igual Radio del Gobierno se manifiesta hoy con toda claridad. Basta poner un noticiero de Radio Nacional para darse cuenta cómo la versión que transmite es una versión explícitamente partidista. ¿Quiere decir que esta misma comunicación del gobierno Alberto Cristina no le da a usted muchas diferencias a lo que fue el cristinismo, el kirchnerismo con el 678? Para nada. No, no le doy diferencias. Puede haber diferencias del tono, puede haber más moderación o menos moderación en ciertos sectores. Pero yo creo que tenemos una presidenta de facto. Esta presidenta de facto se llama Cristina Kirchner. Y esto lo hacen explícito. Desde Oscar Parrilli hasta, no sé, por ejemplo, el capo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. La conductora se llama Cristina Kirchner. ¿Usted lo percibió esto, Pepe? Esto lo percibió desde el principio de arranque el gobierno porque Beatriz Arlo, una colega intelectual suya, hace pocas horas dijo, la verdad que me equivoqué. Pensaba que Alberto Fernández iba a tener cierta autonomía. ¿Usted lo percibió desde el arranque que iba a ser así? Totalmente. Totalmente porque, bueno, porque conozco a Alberto Fernández, porque también conozco a Cristina Kirchner y porque me resultaba evidente que Alberto Fernández no iba a tener una base de poder propia. Y Alberto Fernández es básicamente un gestor, un operador, tanto que fue jefe de campaña de Randazzo, fue jefe de campaña de Massa. De la propia Cristina fue jefe de campaña, antes de que ella diera un paso al costado. Bueno, exactamente. Esto significa que, con todo el respeto que me merezca Alberto Fernández, es un político con, no tiene capacidad, digamos, de liderazgo para ponerse al frente de un gobierno. A mi juicio, Alberto Fernández es un jefe de gabinete y hago siempre la semidroma de reconstruir cómo fue la reunión en la que ella arregló con él, sorpresivamente, la fórmula presidencial. Una fórmula presidencial que fue arreglada a dedo, por supuesto. La referencia o la reflexión que yo me hago a este respecto es que ella le dice a Alberto Fernández, mira, yo te eché, porque fue así, de la jefatura de gabinete en el 2008 con la 125. Vos te enojaste muchísimo conmigo. Pasaste a odiarme. Dijiste de todo de mí. Y la que era tu pareja, Vivi Mibarra, escribió un libro terrible sobre quién era yo. Bueno, yo lo que te propongo es que demos vuelta la página. Volvemos al 2008, yo no te he hecho como jefe de gabinete, te restituyo en ese cargo, solo que ahora te vas a llamar presidente. Y yo me voy a llamar vicepresidenta. Presidenta.